En un tiempo pospandémico, luego de lo que estamos viviendo, él supone que para 2024 debiéramos estar la humanidad completa en un periodo pospandémico, dice que se suelen repetir conductas que van desde el sexo desenfrenado hasta el mal gasto de dinero o el derroche económico. No nos vamos a ocupar de esto último, sino de la posibilidad de que haya alguna conducta que tenga que ver con el goce de la sexualidad más libertina. Estamos comunicados con Walter Guedín, el sexólogo. Walter, muy buenas tardes, muy buenos días, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Walter, muchísimas gracias por atendernos. Saludos a Claudito y al cocinero. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Walter, a ver, en términos generales, cuando se habla de sexo desenfrenado, ¿cuáles son las características de ese sexo? Bueno, el sexo desenfrenado se habla de un sexo, por ahí, que aumenta el deseo, aumenta además las posibilidades de estar con alguien con menos censura, con menos inhibiciones. A veces puede ser también con menos responsabilidad respecto al cuidado, cosa que insistimos en importancia del cuidado. Pero de eso se trata. En realidad, después de las épocas, ya sea épocas de mucha restricción, ya sea por pandemias o bien por gobiernos totalitarios, han resultado aperturas como esta, como fue en España la movida española, después de Franco, acá después de la época del proceso, toda la movida a partir del año 73, del advenimiento de la democracia. Respecto a las pandemias, después de la gripe española, apareció, bueno, en 1920 toda la movida, toda una apertura que tuvo que ver con los sexoes y con un montón de conductas que rompieron con lo restrictivo que se venía viviendo. ¿Después de guerras? Después de guerras, después de guerras también, ¿sí? Entonces, esas situaciones traumáticas que implican, bueno, emociones tristes, pérdida de disfrute, ver un panorama desolador, pérdida de familiares, de personas queridas. Claro, ahora, Walter, por sexo, ¿vamos a definir solamente el contacto físico? Digo, ¿puede ser que la sexualidad, que el sexo desenfrenado, entre en que se escriba más de sexo, que se consuma más sexo, que a un plato de comida le pongan nombre de sexo? Digo, ¿o solamente lo vamos a cerrar al contacto físico? No, no creo que pase por el contacto físico, nada más. Tú lo has dicho, hablamos de sexualidad, y la sexualidad es mucho más amplia que el mero contacto sexual. La sexualidad también implica deseos, proyectos, cambios, rupturas, por ejemplo, apertura a nuevos modelos de relaciones, que hoy ya estamos viviendo, relaciones abiertas, poliamorosas, que cuestionan la monogamia, y es posible que todo esto también entre en esta etapa post-pandémica como una apertura hacia nuevos modelos de encuentro amoroso eróticos, y una proyección también en pareja que no sea el imperativo monogámico. Walter, ¿debiéramos redefinir promiscuidad entonces? Yo creo que debiéramos redefinirlo. La palabra promiscuidad a mí no me gusta, y cuando uno habla de promiscuidad, por lo general tiene una carga peyorativa, porque en realidad, ¿qué es promiscuidad? Habla de un desenfreno, habla de una imposibilidad de controlar el impulso sexual o las ganas, o estamos hablando de personas que dan curso a su deseo y tienen la libertad para hacerlo. Muchas de estas personas son llamadas promiscuas, cuando en realidad lo que hacen es dar curso a sus gustos y a sus necesidades sexuales. Por lo tanto, yo creo que hay que redefinirla y quizá ser un poco más cautelosos en su uso, porque las personas tienen libertad entre personas adultas y que consensan un acuerdo erótico. Bueno, está la posibilidad de hacerlo sin sentir que están realizando un acto promiscuo. Por otro lado, y para terminar, Walter, tal vez nosotros venimos de una generación en donde el yugo del tabú sexual es mucho más pesado y más grande que las generaciones actuales. Digo, para agarrarme de un año del cual habla este profesor, sociólogo y demás, que habla de 2024. Digo, es como decir, Orangel dijo que en 2024 va a haber más sexo. Digo, puede que haya más sexo porque sí, porque tal vez esta generación le es más liviano tener mayor contacto o mayor liberación sexual que la que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Quizá la pospandemia acelere una apertura que ya se viene gestando, como un catalizador de deseos y de rupturas que ya venimos asistiendo. No es que la pandemia va a ser una etapa conjuntural donde va a aparecer otra cosa que no se ha visto hasta el momento. No, venimos con cambios en la vida sexual y en los estereotipos sexuales que bienvenido sea tienden a la apertura y yo creo que va a empujar esta pospandemia a que eso tenga más visibilidad y más presencia en las personas y más presencia en la sociedad y que ya se vaya internalizando como nuevos modelos o nuevas dinámicas en las relaciones que competen a la diversidad sexual pero que competen y mucho a la heterosexualidad porque la heterosexualidad también está saliendo del clóset. Yo hablo siempre de que la heterosexualidad ha estado en el armario bajo la moralina de ciertas prácticas y otras que se hacían en la marginalidad y hoy la heterosexualidad esas prácticas marginales como el poliamor las relaciones abiertas la posibilidad de incorporar variantes en las relaciones sexuales el uso de la pornografía pero todo eso la heterosexualidad se está animando a hacerlo y lo está incorporando dentro de su dinámica. Walter, te agradecemos enormemente que tengas un hermoso fin de semana gracias por todo muchas gracias esperemos llegar al 2024 con salud para disfrutar un poquito más abrazo enorme abrazo enorme Claudio, bueno ya tenemos